Hola amigos de José Android, podemos ver 5 aplicaciones muy útiles para tu dispositivo Android, así que vamos con el video. En nuestra quinta posición tenemos Rovers, un launcher flotante donde podremos crear una multiventana muy útil a nuestro modo y con las aplicaciones que más usemos. Al iniciar la aplicación nos encontramos dos opciones, un apartado para cambiar el color de nuestra ventana flotante y otro apartado donde pondremos las opciones que queremos ejecutar, ya sea aplicaciones, accesos directos, podemos entender o apagar el wifi, bluetooth, entre otros parámetros donde podemos crear una carpeta y tener a la mano. Cambiar el color del rover, cambiarlo de icono, aplicación muy importante y muy útil que requiere de Android 4.0.3 o versiones superiores y 4.4 MB de espacio en tu dispositivo. En nuestra cuarta posición tenemos Material Notes, como su nombre lo dice esta aplicación sirve para apuntar todas nuestras notas, con un diseño muy bonito inspirado en Material Design. Una aplicación que me parece que es mucho más bonita que Google Keep, donde podemos cambiar los colores de las notas. Y algo muy bueno e interesante es que podemos insertar un código PIN para proteger nuestras notas. Para descargarlo necesitas Android 4.0.3 o superior y 2.3 MB de espacio, una aplicación muy útil y sencilla. En nuestra tercera posición tenemos Photo Editor Pro. Aplicación muy completa, al igual que Pixar. Al iniciar la aplicación nos muestra un carrusel con nuestras fotos. Debajo tenemos opciones como tomar una foto al instante o utilizar una de la galería. En otras opciones podemos recortar, girar, ajustar el brillo, temperatura de color, nitidez, podemos agregar texto, entre muchas más opciones que disponemos. Necesitas de 19,49 MB de espacio en tu dispositivo para que lo puedas ejecutar. En nuestra segunda posición tenemos Legend. En esta app podemos hacer pequeños videos o GIF con textos e imágenes. Ponemos nuestro texto y tenemos algunas plantillas con las que se presentará nuestro video o GIF. Tenemos otros que no están disponibles para ser de pago. Podemos acompañar nuestro texto con imágenes de nuestra galería. Una vez terminada podremos guardarlo como video o GIF. O también podemos compartirlo en nuestras redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, entre otros. Aplicación muy bonita para crear divertidos videos con texto. Requiere de Android 4.1 y 16 MB de almacenamiento. En la primera posición tenemos Finger. Increíble aplicación para que a través de gestos en la pantalla darle orden. Que abra aplicaciones entre más. Al abrir la aplicación nos encontramos con algunos de los gestos predeterminados que podemos cambiar. Podemos crear gestos para abrir cualquier aplicación, hacer llamadas, abrir una conversación de WhatsApp, abrir páginas de internet, entre más. También contamos con la opción de hacer gestos directamente desde la pantalla de bloqueo. Podemos ejecutar la aplicación manteniendo el botón de Home y desplazando hacia arriba para abrir Finger. Y realizar nuestro gesto para abrir dicha aplicación. Sin duda es una aplicación muy útil que requiere de 6,49 MB de espacio en tu dispositivo. Así que pruébalo. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Los links de las aplicaciones están en la descripción del video. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regalame una manita arriba. Comparte el video con tus amigos y en redes sociales. Un saludo a todos. Si puedes hacer una feliz navidad. Yo fui José Andro y hasta la próxima.